Sí, que ella toma, ella toma, me gusta emborracha, ¿no? Ahí, ¿cómo estamos? Este... El man es YouTube, ahí, ven. El man es YouTube, el man es YouTube, el man es YouTube. ¡No! Múlgate, se que te gusta la batara, te fusionas de arrebatada, cuando baile en Tampará. Mujerdo. No cuento. Tu sonido se ve parada, y tú sabes queي atar. Cuando baile bachachá No hay quien pueda superir Con tu vida siempre Y quien te pueda invadir Cuando baile bachachá Volar a tu flor Te toca la bachata Su lado Con tus pociones de arrebatas Cuando baile bachachá No hay quien pueda superir Con tu vida siempre Y quien te pueda invadir Cuando baile bachachá Volar a tu flor Suerte junto a la bachata Su lado Con tus pociones de arrebatas Cuando baile bachachá Los alo voladas Los alo voladas Los alo voladas Dozador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!